Corte informativo de Grupo Mármol Informa Agradezco el favor de su atención, este es un resumen de Grupo Mármol Informa, hoy miércoles 20 de diciembre, abríguese muy bien. Estas son las noticias. El gobierno del estado convocará en próximas fechas a inversionistas de origen michoacano a conformar una coalición para el desarrollo de la zona económica especial de Lázaro Cárdenas, la Unión, a fin de consolidar los proyectos e infraestructura que se requieren para esta región, anunció el gobernador Silvano Aureoles. En Michoacán haremos preservar el estado de derecho y por ningún motivo permitiremos la reactivación de grupos civiles armados, para lo cual reforzaremos nuestro estado de fuerza, a fin de garantizar las condiciones de estabilidad en cada una de las regiones del estado, aseveró el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Carlos Aranzadonis, ex titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, sigue teniendo control de algunas cosas. En esta dependencia denunció el presidente de la Comisión de Salud en el Congreso local, Jaime Hinojosa Campa. Al mexiquense se le acusaba de beneficiar empresas foráneas con contratos millonarios para la entrega de medicamentos y equipo de salud que no cumplieron a cabalidad. Les recuerdo, tenemos más información todo el día en todo momento en nuestro portal mármoreinforma.mx y nuestras redes sociales. A las 2 de la tarde en Top 91.5 FM, lo espero.